¡Suscríbete al canal! Señores, nosotros llegamos hace como 45 minutos y ya hubiésemos podido grabar por lo menos 3 o 4 podcasts. Valor, 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 valor. Lo primero que entramos, ustedes van a ver el blog, y yo les dije, no es porque tú te llames Dr. Smile, el G. Smile. Es que tu sonrisa transmite una vibra que es especial. Que Dios me lo bendiga desde ya. Este lugar es un emblema que me lleva una idea genuina para cuando en el futuro yo pueda colaborar así con mis familiares, con mis hermanos, inclusive con mis socios. Yo creo que pudiéramos tener algo así. Está perísimo. Bienvenido, Dr. Raúl. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por compartir. Gracias por... Y por lo que sigue, que es más importante. Claro, y gracias por permitirnos contar tu historia. Yo creo que la historia de personas como tú tienen un peso, y si no tenemos la capacidad de transmitirla y que personas puedan conocerla, que puedan tomar que sea un consejo, una historia, una experiencia, y que transforme sus vidas, ¿qué estamos haciendo? Que pasan los días sin contar historias. Entonces, Raúl, empecemos desde el inicio. ¿De dónde nace Raúl González? ¿De dónde nace? Bueno, si hablamos de la parte de vista biológica, genética, obviamente vengo de una familia que nacimos en Colombia, de un legado italiano-argentino por parte de madre y venezolano-colombiano por parte de padre. Como tal, viviendo en Miami, pero crecí en New Jersey, me encuentro rodeado de múltiples culturas, sobre todo en la parte universitaria, asiáticos, europeos, africanos, caribeños, latinos. Y en esa época, los latinos eran la minoría. Entonces, tenías no solamente que confrontarte con valores que te hacían luchar más por salir adelante, con una barrera de lenguaje, aunque mínima, porque yo vengo de un colegio bilingüe y pues siempre estoy viviendo, viniendo a los Estados Unidos y todo el tiempo, siempre encontraste con ciertas barreras, ¿cierto? Y los latinos que nos unimos en el mundo para surgir siempre sabemos la importancia de la parte de lo que es ser políglota, de poder tener un poco de, en el caso mío, italiano, francés, español, inglés, obviamente. Y pues poder comunicarte de una forma u otra. Ya se empieza a utilizar la gestipulación manual y todo lo demás, eso es un valor agregado, ¿no? Y pues ese es el origen de Raúl González. Y vengo de una familia que todos somos aficionados a estar unidos, que es muy importante. Al final de la historia de cualquier libro, cualquier persona, no importa ni cuántos assets, o sea, no importa cuánto tú has logrado construir en materia, ni cuántas cuentas de banco dejas, ni cuántas joyas, propiedades, lo que más nos importa a nosotros los González es las memorias convividas, los momentos compartidos, que eso es lo que nos llevamos de verdad en este mundo. Porque lo demás se los perderán entre los abogados, los legados de la familia y sobre todo el país donde tú vivas. Sí, claro. Todo el mundo quiere algo de ti. Lo único que jamás podrán dejar de obtener es el tiempo que tú les entregues en vida. Y si es compartido, es convivido, es mucho más apreciado, porque es una relación de simbiosis donde estamos todos compartiendo y entregándonos, ¿no? Y pues eso es algo muy lindo que aprendí de mis padres y todavía es la hora que mi padre es literalmente mi vecino de tal vez unos 20 pasos de puerta a puerta. Increíble. Todos mis hijos, sus propiedades están literalmente a dos minutos en coche y se nota que desde que nosotros nacimos, nacimos para estar unidos. Entonces que Dios mantenga esa fidelidad y ya somos cuatro generaciones de los Estados Unidos y seguiremos así. O sea, es una tribu. Una tribu González. Sí. Tú sabes que desde que llegamos me di cuenta de... Tienen muchísimas imágenes de la familia aquí. Y lo primero que dijiste, por ejemplo, uno llega visualmente, uno dice, es un garaje, un museo de arte, pero lo primero que dijiste es que esto es un centro de unión. Así es. Y me da mucha curiosidad, ¿cuáles fueron esos valores que la familia González como que educaron en ti desde pequeño? Porque hispano en New Jersey hace un tiempo, quizá no éramos minoría. Sí, totalmente. Normalmente, las personas que quizás son de tu generación en ese momento... Cuidó una vaina que estás diciendo. ¿Estoy bien? No, no, no. Diciendo... Moca, moca. No, tira. Pero que yo sé porque yo nací en Estados Unidos y inclusive gente de mi edad, todavía cuando fueron al colegio, no tenían esa confianza que tú reflejas y que siento que tu familia te la compartió en el colegio. Y siento que quizás esa confianza viene desde la familia porque tú eres hispano, orgulloso, 100% confianza. Y eso no es siempre el caso. Hay personas que son hispanas, pero se mudan a Estados Unidos y no llevan ese orgullo latinoamericano. Pierden la identidad, la identidad. Exacto. Cuéntame un poquito de eso, de cómo viene eso desde la familia. Es una pregunta muy importante porque es algo que vivió dentro de los principios nuestros, ¿no? Número uno, la competencia. Nacimos para competir un día a la vez, todos los días. Y no compites contra nadie, sino contra ti mismo para mejorar tu ser, para poder darle más cultura a tu conocimiento, para poder transmitir oral y físicamente tus conocimientos a aquellos que están dentro de tu círculo porque el círculo gana cuando todos ganan. Claro. Pero la competencia académica, al igual que la competencia atlética, tiene que ir de la mano de la salud mental y física. Mi padre siempre ha sido un ser que compite, es un señor políglota, muy educado, muy respetado, al igual que mi hermano, mis primos, mis tíos, etc. Siempre todos competimos en el deporte porque sabemos que ganar trae como principio disciplina. La disciplina trae como resultado éxitos y cada éxito va valorado acorde a tu nivel. Entonces, si tú compites por ser el mejor o tal vez de los mejores de tu clase, académicamente, y compites no por la atención de la gente que te rodea, sino porque sabes que cada noche que te acuestas, te acuestas con esa sorpresa y dices, me la gané en el día de hoy. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de un complejo de actividades. Correcto. Y sabes que cuando conversas, conversas con conocimiento. Con propiedad. Tienes propiedad, eres respetado por lo que sabes y haces, no por lo que dices. Porque hoy en día es muy fácil decir lo que no sabes ni has vivido. Cualquiera es un padre, un filósofo, cualquiera puede hacer una oración, cualquiera es profesor de clases de negocios y nunca ha tenido un propio negocio. Entonces, todos estos valores los vi a mi padre. Mi padre fue competidor profesional de automóviles, de karting, de bicicleta, de motocicleta, de tenis, de golf. Todavía sigue compitiendo en golf y sigue ganando muchas competencias. O sea, tú dirías, Raúl, que tu papá te enseñó a ganar, pero con el ejemplo. Y tú lo duplicaste. Yo no diría que lo dupliqué, simplemente que lo aumente dentro de mí porque hay más facilidades. Tal vez las bicicletas de cuatro velocidades ahora tienen 24 velocidades. El coche de 200 caballos de fuerza ahora tienen mil y más para arriba. Tienen muchas más facilidades para poder hacer ejercicio con máquinas dinámicas, con computadoras dinámicas. Alimentos que te, digamos, yo puedo hoy en día identificar en mi clínica qué alimentos mi cuerpo procesa. Que en aquel momento no sea porque te daba sueño tenías hipo, porque no podías rendir. Hoy en día yo puedo con métricas científicas. Entonces, todas esas ventajas, pero ese espíritu del indígena competitivo nació en nosotros. Mis hijos crecieron viendo a su padre ser muchos diplomas desde el colegio, la universidad. O sea, viendo a mis padres, digamos a mis familiares, conversar sobre el éxito mío académico desde el colegio. Competencias de voleibol, ciclismo, atletismo, natación, fútbol, mini fútbol. Después karting, autos profesionales, otra vez karting. Y en todo lo que le he puesto, amor, que he entregado mi tiempo que es irreversible, he ganado. Experiencia, he tenido el honor de recibir muchos méritos, lo cual es muy bonito ver muchos trofeos. Tengo muchos trofeos gracias a Dios. Y lo doy gracias a Dios por mi salud mental. Porque siempre me levanto toda la mañana agradeciendo que voy a ganarle al día. Mejor que ayer. Mis hijos nacen, son seis hijos, mayor Raúl, Cristian, Sofía, Sebastián, Gabriel y Miranda. Y nacen en ese ámbito de que escuchan el ruido de la mañana. Ven al padre orando y dando gracias. Me ven en las redes sociales orando y dando gracias. Pidiendo por los demás, por aquellas personas que de una forma u otra no entienden por qué tú ganas compitiendo. Pero conmigo mismo, yo no compito contigo ni contigo, no me importa. Si a ti te va mejor que a mí, probablemente me vas a enseñar algo. Claro. Si a ti no te va igual que a mí, probablemente yo voy a poder compartir contigo algo. ¿Cierto? Pero mis hijos nacen en ese núcleo. Ese es un mar donde todos estamos nadando a favor de la corriente. Y cuando es en contra, vamos todos juntos. Y eso es importante. Ok. Tú, de verdad, que Raúl me tiene... Súperate mis expectativas. Sí, de acuerdo. Y eso... Hoy, yo he tenido la oportunidad de conocer dos personas importantes. Tú eres una de ellas. Y lo que me ha llevado es que... Las personas están escuchando el podcast luego de postproducción. Pero nosotros somos los primeros que nos llevamos el valor. Sí. Y nos lo está transmitiendo de una manera increíble. Y a mí me gustaría saber, porque tú hablaste de salud mental, ¿tú siempre tuviste en tu peak de salud mental? ¿O hubo un momento en el que quizá tú dijiste, wow, me siento triste, me siento down? ¿Y en qué tú te apoyaste en ese momento? Cualquier ser humano que diga que no tiene días felices o días tristes, no vive. Las emociones son algo espectacular. Sí. Una lágrima, ya sea una lágrima por desamor, una lágrima por dolor, una lágrima por preocupación, estás vivo. Dale gracias a Dios que tienes los sentidos del tacto, el olfato, el oído. Puedes captar el paladar. Entonces, todo esto hay que darle gracias a Dios. Hay personas que no tienen tus capacidades físicas. Hay personas que no tienen tu intelecto. Hay personas que no tienen tus deseos. Hay personas que nacen con ciertas condiciones diferentes y de todos aprendemos. Realmente, estoy claro que un ser humano que nace de un amor que nutre, con buenos ejemplos, que ve padres que lideran cada uno con sus roles respetados. Por ejemplo, mi padre fue un exitoso laborando y en los deportes y en las decisiones financieras y mi madre fue un apoyo espectacular en la disciplina y en la preservación de. Un ayudador. Porque no importa qué, lo que tú hagas o digas, si no preservas lo que tienes, nada perdura. Es decir, si tú no aprendes a cuidar ese primer par de zapatos, ¿qué te hace pensar que cuando puedas comprarte 100 zapatos los vas a cuidar? No, no vas a valorarlos. Cuando tienes una bicicleta, que tú la valoras, y recuerdo yo tener 25 años, hace unos cuantos años atrás, por logística, y llegar a Barranquilla, a mi casa, y ver esa bicicleta guardada en un cuarto que decían el cuarto de añejo. Entonces, hoy en día yo tengo aquí atrás una bicicleta que tiene muchos años en donde yo hacía mountain bike semiprofesional, pero ahí he montado a mis seis hijos, a mis sobrinos, a más o menos 10 o 12 de mis ahijados, y donde estoy esperando ansioso para poder montar a mis dos nietas a pasear. Preservar. Cuando tú tienes una propiedad y la preservas, si tú puedes tener la oportunidad de sacar algo el día de hoy, no es lo que tienes, es como lo disfrutas, que creas memorias espectaculares, que las compartes con tus seres queridos, que motivas a otros a que todo es posible, pero si no las preservas, probablemente será como la persona que diga a la senilidad que hasta la memoria se pierde. Así que vive el momento hoy, mañana no sabes. Creo que con lo que tú has dicho, si las personas que están escuchando esto lo aplican, mínimo mejorarían su calidad de vida en un 10%, eventualmente. Pero dentro de tanto conocimiento, Raúl, sabemos que te gustan los carros, te gusta ayudar personas, te mantienes normalmente en un ambiente familiar, pero ¿qué se considera Raúl González? A nivel profesional y a nivel, sí, de la vida ahora mismo, 2023, agosto. Si yo me regalo el sueño de poder regresar en el tiempo, a la de ustedes o hasta mucho más jóvenes, no puedo decir que el conocimiento de hoy haría algo mejor que lo que hice en esa época, porque estamos aprendiendo, y yo soy un estudiante de la vida. Estudio las emociones, no me permito la tristeza, no me permito la frustración, no me permito las negatividades, no permito la negligencia física, no permito el abuso ni hacia mí, ni hacia terceras personas físico, me alimento de una sobremanera espectacular, y todos tenemos derecho a compartir ciertos alimentos descuidados, para eso tenemos un buen hígado, un buen rillón, un buen páncreas, un buen sistema digestivo para poder procesar, así como procesamos los pensamientos destructivos, ácidos, negligentes, o aquellos que te distraen de tus propósitos, de personas terceras, así también tienes que filtrarlos, tu cuerpo tiene que ser un filtro. Aquí nada más se construyen cosas positivas, a mi nivel, me exijo a diario ser mejor que ayer, conozco que tengo un nivel de paz y tranquilidad, no quiero sobrepasarme para que no se caliente el motor, como hablábamos ahorita, las personas piensan que un coche deportivo es un carro de carrera, y todo tiene un límite en la vida, es más, los coches de carrera amigos son como las emociones, si las llevas al límite, y no eres profesional, también los profesionales se accidentan en los coches de carrera, ¿cierto? Las personas naturales que llevan la vida en un acelere, en un desperdicio de paz, llegan a accidentes que cuando son emocionales pueden ser irreversibles, al igual que el estado físico, si quieres ser un atleta, te tienes que alimentar como un atleta, tienes que convivir una vida dedicada a ser atleta, entonces tu vida social se desbalancea, tu vida emocional probablemente se desbalancea, te vuelves más egoísta, porque para poder ser un atleta en excelencia, tienes que ser egoísta, tú eres el hoy, yo, mañana y pasado mañana, entonces en el Raúl González de hoy en día, que es un estudiante de la vida, balanceo, todo inicia en mis pensamientos, ¿y cómo un día, un día de ese Raúl González que balancea entre el éxito profesional, el aportar valor, el construir patrimonio, el estar con la familia, ¿cómo tu día? ¿Cómo inicia tu día? Todos mis días son espectaculares porque ninguno se repite, literal, todos los días de ayer están escritos, porque el día previo a, lo preplanifique sin darme estrés de que si no fue a la hora o el momento, por eso amigos, vean, es muy importante que ustedes capten algo, en la vida hay que ser estudiante a diario, usted tiene que prepararse académicamente correctamente, tiene que saber vivir con el presupuesto de la vida, si te pasas de presupuesto probablemente vas a tener ese calentamiento, en donde no vas a poder frenar tu auto al momento máximo, tiene que tener reservas, reservas, reservas financieras, reservas emocionales para poder salir de la tristeza, salir de la desilusión, no esperes más de la gente, y tampoco entregues más de lo que tú puedes darte a ti mismo, ¿sí? Entonces, si yo repito mis días todos los días de esa manera, yo los preparo el día anterior, muchas personas dicen, bueno, ¿qué vamos a poner o no? Ya yo los saqué, mi ropa de hoy, la ropa de esta noche ya está desde el día anterior preparada, al igual que las finanzas, tienen que ser preparadas con anticipación, si hoy ganas mil dólares por dar un número semanal y te gastas mil cien, cuando ganes cien mil te va a gastar ciento diez mil, si hoy puedes manejar en la bolsa de valores mil dólares con unas posiciones limitadas, con un riesgo limitado, cuando inviertas diez mil mantén el mismo riesgo, cuando inviertas cien mil y un millón mantén el mismo riesgo, entonces balanceas la educación al igual que la salud, a lo mejor hoy te puedes comer dos platos de comida y los vas a procesar rápidamente, porque toleras por la juventud un error alimenticio, igual es una inversión, a lo mejor puedes tener un riesgo de decir, voy a invertir en esta bolsa o en esta transacción más del riesgo que yo tengo, porque todavía estoy joven para repetir y corregir los errores, lo que pasa es que los errores que pasan al tiempo se pueden invertir en malos hábitos, y si tienes suerte como algunos que juegan las cartas, los tres primeros juegos ganaste y el cuarto perdiste todo, a mí me enseñaron a ser prudente en la vida, a ser agradecido en la vida, a ser constante en la vida y sobre todo, muy meticuloso con las decisiones que tomo. Entonces, basado en todo esto, tú me imagino que como sea, tienes unos hábitos alimenticios que son prudentes, o sea, tú que practicas keto, tú comes de todo, o sea, cómo te cuidan la alimentación, cómo te cuidan los ejercicios, cómo un día tuyo de ejercicio, te levantas, qué horas, eres de los que le gusta madrugar, levantarse bien temprano, por ejemplo, yo soy de eso. ¿Se arrepiente buena? Yo soy de eso. Él dijo que no duerme ahorita, él no duerme. Él dijo que no duerme. Le explico algo amigos, yo tengo una filosofía que tiene muchos años. Ok. Mi cuerpo solamente cierra los ojos para recuperarse, el dormir, duermo en paz las 3, 4, 5 horas que duermo de verdad. No, médicamente está comprobado que te daña el ciclo cardíaco, te daña el ciclo cerebral. Yo, no, porque yo duermo las pocas horas en paz, feliz y me levanto con muchas ganas. Tienes personas que toman pastillas para dormir, toman pastillas para despertarse, pastillas para la ansiedad, pastillas para la depresión, yo no sé lo que es eso. Sí. Existe, mi cuerpo dice, en la matemática mi cuerpo no suma, eso no existe. Más, ¿qué es la tristeza? No sé. Permiso que te interrumpa. O sea, ¿cómo tú logras eso? Porque yo ahora mismo estoy leyendo un libro, me falta un capítulo, se llama The Miracle Morning, y en ese libro dice que tú debes, yo lo he aplicado y me funciona. Cuando yo me estoy durmiendo, yo me programo y me digo, en esta noche yo voy a descansar con las cinco, seis horas que tengo programado, agendado para descansar, y esas cinco horas van a ser perfectas, me voy a levantar energizado, súper emocionado para enfrentar mi día. Y desde que yo empecé a hacer esa programación mental, yo no necesito ocho horas ni siete. Anteriormente yo pensaba que sí, porque yo compraba la filosofía del ciclo circadiano, pero verdaderamente no. ¿Cómo tú aplicas eso? O sea, ¿cómo tú puedes descansar con cinco horas, con cuatro horas? Todos los cuerpos somos diferentes. Ok. Todos los metabolismo somos diferentes. Yo, igual que cuando corría autos, que lo aprendí mi padre, el tuning de un carro va acorde a la mezcla perfecta de oxígeno, gasolina, en la calidad del producto, aceite, y los componentes que tu motor tiene. Nuestro cuerpo es un motor dinámico. Yo sé por mis estudios sanguíneos y genéticos qué alimentos puedo comer, sé exactamente cuál es intoxica a mi cuerpo, cuál es la próxima inflamación, alergia e intolerancia. Entonces yo tengo una frase que tengo hace muchos, muchos años que se llama Todo está en la mente, todo es mental. Exactamente. Y un gran amigo nuestro, dominicano, mafio, pero dime que yo soy mayor que tú. Él tiene aquí, está todo, eso es mental. Entonces nuestra discusión, somos muy buenos amigos, soy un hermanito para mí. Claro. Todo está en tus pensamientos. Si tú educas a tu mente, a pensamientos positivos, constructivos, sobre todo oraciones agradecidas, que es tan importante como preprogramar lingüísticamente tú, verbato, si vas a decir algo, voy a mañana a levantarme bien y mejor y mejor, ya te estás atrasando. Exactamente. Ya estás programando tu mente, epa, si no hago esto, no, no, deja que todo fluya. Hay algo muy importante amigos, ustedes pueden dormir 14 horas, puede ser una cenicienta, o un ceniciento, no importa. Si usted no respira bien, usted no tiene una buena postura, usted no tiene una buena mordida, no tiene una buena sonrisa y no le agradeces a la vida a diario, no le agradeces a la vida a diario a Dios nuestro Señor único, de que todo lo que te sucede es una prueba más para poder demostrarte que sí se pueden lograr los éxitos como lo que estamos aquí construyendo todos nosotros, como aquellas personas que pueden eliminar hacia un lado las negatividades mentalizarlo para que sea natural tomar un proceso de tiempo. Un militar no es disciplinado porque lo nació así es porque fue indoctrinado a ser militar. Postura, disciplina, horario de despertarse. Yo me puedo acostar a las 3 de la mañana, poner unas posiciones en el trading, me puedo levantar a las 7 feliz y contento porque es dinero que no necesito. Si la cuenta salió más positiva, fantástico, si salió medio, 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 bueno, la manejamos logísticamente, para eso pones los stop loss y estás tranquilo. Exactamente. Y me puedo levantar a las 9 de la mañana de la misma forma porque yo vi una vida agradecida. Si ustedes utilizan el 30% de sus ingresos para poder vivir, el 70% lo puede repartir en reservas a corto, a largo plazo y esas reservas se utilizan unas mandatorias no negociables. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el 50% de los dinos tienen que estar invertidos en bienes raíces, la bolsa de valores, en commodities, en lo que ustedes quieran y puede repartirla en algo más importante, en otros negocios que te produzcan ingresos pasivos de otras personas. Pero bien, hay que tener límites porque muchas veces yo perdí muchísimo dinero invirtiendo en otros negocios, donde el negocio se ibas y como eran amigos buenos, perdiste el dinero. Está bien, puedes declarar la pérdida por los impuestos. No pasa nada. Algo siempre sale de ese aprendizaje hasta que empiezas a colocar límites a los pensamientos, límites a las relaciones, límites a las emociones, límites a aquellos alimentos que te dice tu cuerpo no me funcionan, límites a la gasolina, el aceite o el tipo de llantas o el tipo de alineación de tu automóvil. Alinea tu vida a una manera constructiva, con pensamientos positivos, conecta tu corazón, con lo que sale por tu palabra. Tú te estás autoescuchando. Eres el mejor estudiante de tu vida. Si deseas ser excelente y competitivo por mejorarte a ti, ni por complacer a tu padre, porque los padres tenemos que ser como soy yo con mis hijos, neutrales. Tú tienes que ver que tus hijos desarrollen su núcleo para que sean originales, auténticos, felices. Ellos verán lo que tú haces, escuchan lo que tú dices, ven tu comportamiento. Ellos no tienen por qué repetirlo. Pero si tú te adaptas como padre evolutivo a la generación donde tus hijos están, ganarás el triple, no el doble. Y yo hago lo que hago para ser un abuelo en paz. Y todos seremos abuelos, bisabuelos, etcétera, en transiciones adaptativas. Porque para eso estamos en esta vida, para poder adaptarnos a lo que está pasando en el medio ambiente, lo que está pasando políticamente, lo que está pasando administrativamente. Y si tú crees que las tienes todas resueltas, no me digas que estás al 100% feliz ni en tu hogar, ni en tu relación, ni en tu escuela, ni en tu trabajo, porque si no, para que te despiertas al día siguiente. Si no, es para aprender a mejorarte. Amen for that. Tú tienes aquí un letrero chulísimo y dice que la grandeza no es un destino, es un camino continuo que nunca termina. ¿Dónde empieza tu carrera como doctor en odontología? Bueno, esto es interesante, amigos. Porque, o sea, lo increíble es, yo no sé cuánto tiempo va del podcast y esto es facts. Bueno, parte uno, parte dos, parte tres. Esto es un rato, valor, 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 exponencial. Filosofía, porque filosofía es tu esismo. Eso es otra palabra que utilizo para mucho, que algunos de mis primos, inclusive mi amigo aquí, se ríen, que se llama logística. No, no, logística. Todo para logística. La logística es el estudio de la eficiencia de la vida para cualquier proyecto, propósito, den resultados más eficaces, que tengan menos desgaste, cansancio o mal gastos y puedas disfrutarlos con mucho más tranquilidad al compartirlo con ese círculo que tú le llamas familia. Claro. Y la familia no es la familia de sangre, la familia genética, la familia es la familia que Dios te trae a tu vida, porque entre hermanos, entre amigos, entre mismos, entre padres, por una falta de logística protocolaria, puedes terminar distraído, distalizados, distanciados, y inclusive en peores consecuencias. ¿Cierto? ¿Cómo una persona normal, como mi corriente, termina sabiendo tanto como tú? No sé. ¿Dónde viene tu fuente de conocimiento? Pregúntale a mi ex esposa, a mi esposa, dice que soy un animal. Amigos, cuando usted se conecta con Dios, cuando usted conecta su corazón con el agradecimiento a diario, no tienes que ser tan instruido, ni te tienes que saber la Biblia, ni los versículos, ni los nitadas, como muchas personas, procesan por aprendizaje remoto, casi que se convierte en inteligencia artificial repitiendo la Biblia y sus acciones no van acorde a su palabra. Entonces, ¿para qué promueves la palabra si tus acciones son totalmente opuestas a? Cuando tú creces económicamente a cierto nivel y encuentras agradecimiento, cada escalón de la vida te llega a distalizarte, a distanciarte más de aquellos seres queridos. Si tú de verdad quieres y aprecias, tienes que buscar, encontrar ese balance a tu alrededor. Porque desafortunadamente la vida del solo es egoísta y termina solo. Normalmente, ¿cuántas personas he conocido yo que son billonarios, multimillonarios, están rodeados de mujeres hermosas, palacios? Yo quiero un yate de 300 y pico pies, me voy aquí a Mónaco, tengo muchos amigos con un yate allá. Quiero mansiones aquí en Miami Beach, en Javiscus Island, en diferentes lugares. Quiero van a ir al privado, tengo cualquiera de amigos. Quiero viajar en el helicóptero, tengo quien fabrica helicópteros. O sea, los círculos y a quien tú conoces te pueden facilitar ciertos procesos de la vida. Pero tu realidad es donde tú estás, con quien tú estás y donde tú decides estar. Pero Raúl, o Dr. Gio, o Dr. Raúl, como me quieran llamar, pero tú pudieses vivir en una casa mucho más grande, sí. Pero me acuerdo que tengo mis padres a dos casas y eso vale mucho más. Sí, y tengo mis hijos ahí cerca de mí. Sí, puedo tener un avión, pero si compro el avión más grande dejo de tener otras facilidades. Tú te empiezas a balancear la vida. Si no balanceas la vida, algo tienes que dar. O tienes que dar el ser, el buen esposo, el buen amigo, el buen padre y te empiezas a reducir para poder darte esos gustos para ti. Entonces, conozco amigos con yates mucho más grandes que el mío y van al yate y no lo disfrutan. Conozco amigos que los aviones los utilizan son sus empleados porque realmente no tienen uno la salud o dos perdieron la motivación porque están envueltos en tantos proyectos y pues es así cuando uno empieza a colocarle ciertos límites pero no a tu crecimiento emocional, no a tu crecimiento cultural, sino a tu poder balancear. Cuando tú tengas uno, tres, cinco, diez, quince, veinte, ahí pasas a treinta, cuarenta, cincuenta años más adelante en donde te encuentras y yo escribí mi libro de la vida de ochenta hacia atrás. Viendo a mis abuelos irse a los ochenta y pico, viendo a mi padre llegar a los setenta y seis años con tremenda estructura física, una capacidad cultural espectacular, sobrepasando muchas barreras tanto económicas como de lenguaje, cultura y países, viendo a mi padre ser reconocido por muchos gremios internacionales, viendo a mi madre estar allí todo el tiempo porque nací que el blanco, el gris, el azul, el rojo, el negro y tal, todos tienen una secuencia en todo lo que yo hago. Claro. Orden y disciplina, amigos. Y mis hijos han visto esto. Pero si es diferente de sus colores, yo no lo voy a interferir. Yo sigo mostrándoles lo que hago yo y los apoyo en lo que ellos quieren hacer para que ellos cumplan sus sueños felices, saludables y van a ser exitosos. porque el éxito del gran padre no es que tus hijos estén a tu nivel, es que ellos sean felices y si te sobrepasan, ganaste la batalla. Buenísimo. Pura logística emocional. No, no, es una logística tremenda. Logística. O sea, es que tu filosofía me impresiona bastante porque viene acompañada de espiritual, es como un crecimiento espiritual. Total. Viene acompañada de cuidarnos físicamente, mentalmente, intelectualmente, crecer, desarrollarnos, luego pasarlo a las siguientes generaciones. Y de igual manera me gustaría saber 100%, tú estabas en New Jersey, vivías en New Jersey, te desarrollaste allá, ¿verdad? A los 18 años vine para Estados Unidos. Ah, te viniste a los 18 de Estados Unidos. ¿Y dónde tú estabas antes de llegar? En Barranquilla. Estaba estudiando, estaba estudiando, bueno, usted me preguntara algo que me pasé por emociones y logística, ¿no? Claro que cómo le iba a ser el doctor González. Siempre logística, ¿no? Y entonces, desde pequeños, nosotros siempre trabajamos en la empresa de nuestro padre. Ok. Se carga, transporte y él también compró y vendía autos. Ok, ok. Competí en rally, mi padre representó a la selección colombiana de rally, selección colombiana de automovilismo, de ruta y al mismo tiempo de go-karts, de karting. Entonces, eso es parte de nuestra logística. Vimos a mi padre también vender muchos autos y ustedes verán cómo dentro del programa de mi crecimiento ha sido todo la vida. Pero no crean que todo comenzó así. Yo comencé hace 28 años atrás a ser odontólogo. Tengo más de 30 años aquí en los Estados Unidos y mi primer carro fue un Toyota Tercel y el de mi esposa era un Toyota también. Pudiendo tener un mejor auto decidimos estudiar. Yo estudié 7 años de carrera profesional. Cuando regreso a mi mente al Raúl González de los 14 años, yo trabajaba en la empresa de mi padre con mi hermano, la pagación es comenzamos empacando cajas, guardando cajas, montando los contenedores y después pasamos a la parte muy importante, amigos, contabilidad. Tengas una panadería, tengas una clínica médico-dental, tengas un negocio cualquiera, todo tiene un cliente, tienes un producto, tienes un departamento de compras, ventas, pagos y demás. Después de haber conocido el negocio por detrás de la vuelta empezamos a hacer la parte contable. Ahí empezamos a entender el valor del dinero y siempre era trabajábamos, nos pagábamos y guardábamos. Mi padre decía guarden el 70, cuando tengas suficiente reinvierten. Entonces veíamos a mi padre comprar, comprar, comprar. Todo esto ayuda a construir a un ser humano agradecido porque él tenía al mismo tiempo muchos niños que tenían una escuela que él les daba la educación gratis. Y iba a tener más de 200 niños. En un momento donde el gobierno en Colombia empezó a caer en seguridad. Ya yo estaba aquí en Estados Unidos, nos invadieron la escuela y nos llevaron todos. Pero él todavía mantiene como unos 50, 60 niños en sus casas pero les pagan la escuela, les pagan los utensilios uniformes y demás y tiene unos cuantos, no sé ese número hoy en día, que les paga la universidad. Una fundación privada sin apoyo de nadie porque de mi padre ahora mi hermano tomó esa posesión. Me emocionaba la arquitectura y de por sí diseñaba muchos proyectos arquitectónicos en las clases de arte y pintura de mi colegio y eran expuestos parcialmente en mi diseño porque yo tomo ideas de todos mis hijos y bueno, ahorita hablemos un poquito del lugar y detestaba la odontología. Mi odontóloga por prevenir porque es una mujer y respeto mucho a las damas, no tenía la calidad humana, no tenía el tacto profesional, era un poquito brusca y pues era intimidante. Te sentía maltratado un poquito. Mucho, y entonces tenía pavor. Cuando cumplo 14 años me tenía que sacar las muelas del juicio, las cordales de los olovisentides. Fui donde el tío, mi madre, una persona mayor, muy condescendiente, muy diplomático que me colocó la anestesia y no sentí nada. Me sacó las dos cordales de este lado y no sentí nada y dije, wow, hoy en día él y yo somos los únicos odontólogos de toda nuestra familia, parte paterna y materna, va a cumplir 104 años, amigos. Wow. En Colombia, camina, baila, no maneja, conversa contigo y es un ser humano espectacular. Su esposa falleció, se mantuvo vivo de toda la vida. Yo no creo que yo haría eso. Su hija y su hijo fallecieron y él está rodeado de gente mucho más joven que él. Pero no era inspiración porque él fue el decano de la Universidad de Ontología donde yo estudié un año y me inspiró muchísimo y de por sí en la vida, amigos, siempre le he dicho si te gusta algo tienes que envolverte a ver si es de verdad que te gusta para que te apasione. Si te apasiona, enamórate de esa profesión y entrega el 1000% que los resultados vendrán con tu compromiso de crecimiento a diario. con la disciplina financiera lograrás obtener los resultados. Tendrás días malos, tendrás días complicados, pero si tú tienes los skills, la cultura, tienes la disciplina, esos días se pasan muy rápido. Llovió, te empapaste del agua, creciste, vino la sequía, te refrescaste y eventualmente empiezas a balancear la lluvia en todos los aspectos emocionales, financieros, de tu salud para que nunca te agarres ni una gripa ni una tos. Siempre estás siempre balanceado. Entonces, he aplicado eso gracias a la estructura de mis padres. Llego a Estados Unidos y mi primera esposa, mi ex esposa, éramos amigos que teníamos 9 años, muy pequeños, a los 13 años fuimos novios, a los 18 años nos casamos. Y yo dije, bueno, me muevo para Estados Unidos, no importa. Y dice, pero tú estás loco, tenemos toda esta parte que estás estudiando y no me voy, papá, el amor vale más. El amor vale más. Siempre y cuando tengas valores compartidos, que conozcas quiénes son tus nuevos familiares, en el caso tuyo, tus suegros, quiénes son sus hermanos, que sean sus hermanos porque la división del mundo inició con la destrucción del núcleo familiar. 100%, increíble. Y desafortunadamente, se nota bien día. Desafortunadamente, el distanciamiento social no vino a parte de la pandemia. Sí. Tiene 3, 4 décadas que desafortunadamente tanto los hombres distanciados de su rol masculino, las mujeres distanciadas de su rol femenino y toda esta cantidad de nuevos legados que se están construyendo en imposiciones sin ningún tipo de insulto porque todos somos seres humanos hijos de Dios, crea una distracción del núcleo familiar del cual yo crecí, el cual Dios me ha visto crecer y mantener y nunca, nunca maltratar a nadie. Entonces, de una forma u otra, amigos, ese ejemplo vivo de que mis suegros siguen unidos, que mis padres siguen unidos. Desafortunadamente, mi ex y yo sigamos siendo los mejores amigos, nos distraímos, nos distanciamos, los valores profesionales, pero Dios nos dio tres espectaculares hijos. Si somos los mejores amigos hoy en día, me vuelvo a casar, tengo tres hijos más y las madres de mis hijos, que es un título de honor realmente, porque para tú ser un buen hombre tienes que ser un caballero ante las damas que te hicieron padre. Y si tú las respetas y las cuidas, ambas están en el mismo nivel. Ella es mi esposa, la otra es mi ex esposa, trabajan juntos, comparten, conviven, pasamos por muchas transiciones mutuamente, pero ese es el ejemplo que tú le das a sus hijos. Ese es el ejemplo que tú le das a la humanidad, que un buen caballero nunca abandona. Un buen caballero se quita el sombrero para mí, si te tienes que quitar la casa, tú te quitas la casa porque tú reconstruyes de nuevo si tienes que hacerlo. Pero hoy en día esas transiciones cambiaron porque hay damas de damas, hay mujeres especialistas, hay seres humanos especialistas, entonces empiezan a cambiar los valores con el cual Dios quisiera ver a la humanidad. Y vienen todos esos choques confrontacionales de valores con exigencias, con límites, entra la ley, la ley envuelve muchos casos en toda esta juventud de hoy en día. Yo le digo a mis hijos, ustedes enamórense con amor real, protéjanse de su amor propio, no lastimen a nadie, tienen que saber cuándo quitarse el sombrero y pedir perdón, tienen que saber cuándo ponerse el sombrero y poner una pauta límite porque en los límites está el crecimiento. Cuando tú aprendes a decirle a la persona no, no estoy diciendo que no estoy contigo, no estoy diciendo que no te voy a apoyar, no estoy diciéndote que no te voy a dar un consejo o no te voy a prestar tal y tal situación. Es que no estoy en estos momentos preparado mentalmente para físicamente darte una respuesta a la cual tú emocionalmente quisieras escuchar. Tú aprendes que ese límite es tan valioso como el que tú te vas diciendo wow, tú los pantalones para colocarle un no al límite de mi círculo de paz te dejan de joder entonces empiezas a balancear tus ecuaciones como tú la quieras y todo lo que se acerca a tu círculo es porque tú así lo deseas porque el magneto de la vida alguien siempre tú quieres algo de mí tú, tú, tú todos quieres algo de ti es un magneto claro llega el punto donde ok cómo balanceamos esta energía esto es un magnetismo qué es lo que hay aquí en esta logística yo aprenderé de ti de ti, de ti todos aprenderemos de cada uno de nosotros pero hay un límite cuánto es de realidad entonces mucho tiempo atrás mi bisabuelo el maracucho era escritor y político yo empecé a incursionarme en la política empecé en la universidad a ser director de la fundación de hispanos de por sí me da mucho orgullo porque logré cambiar el pensón de 4 a 5 años para los estudiantes que tenían dificultades de la lengua en la universidad de ontológica esos estudiantes que tengo 3 nombres que están 2 en Miami y otro está en Puerto Rico más uno cuarto está en New Jersey lograron graduarse como odontólogos porque cambiamos el pensón de 4 a 5 años es un éxito espectacular logré ser el director o presidente de mi clase por 3 años entonces la capacidad deportiva la competencia la posibilidad de poder expresar verbalmente sin timidez sin titubear una sola palabra que fluye tener poder político no de convencer estructurado con límites transparentes se lo pasé a mis hijos también y ustedes escuchan hablar a mis hijos en las redes sociales y lo que ellos sienten dicen ellos no están leyendo un teleprompter yo puedo seguir aquí hablando como un pastor sin tipo límites porque todo está fluyendo de lo que he vivido aquí no se habla de lo que leí y aprendí y apliqué se habla de lo que he vivido de verdad nada más entonces cuando tú combinas la posibilidad de hacer cosas con transparencia en la vida tienes poder por cultura que la política te enseña que hay tanta maldad el poder la maldad y el político tienen mucho de influencia y si Dios está contigo está en tu palabra está en tu corazón tú vas a poner esos límites de lo que sale por aquí y lo que tú actúas y eso es la entidad que te hace evolucionar el diario sin miedo al éxito buenísimo tú sabes que Raúl yo todo lo que tú dices lo admiro mucho de verdad y yo siento que todo ese contenido que tú estás compartiendo yo creo que pesa para unificar a la persona porque creo que ese contenido de valor hace mucha falta afuera y definitivamente hay mucho contenido negativo que divide mucho ruido mucho ruido y mucho contenido que divide que divide ya sea por preferencias o influencias sin hablar de cosas específicas pero lo que tú dices es unificador voy a poner un ejemplo yo tengo cuatro libros léeme la página cuatro de cada libro ahora mismo los dos al mismo tiempo los dos al mismo tiempo al mismo tiempo logística logística los dos al mismo tiempo vamos a ver en qué año escribiste cada uno vamos a eso suave todo su tiempo hay un límite logística no puedes leer dos libros al mismo tiempo es imposible no puedes yo aprendí algo acuérdense nosotros estamos para aprender toda la vida uno de mis publicistas hace muchos años tenemos personas que tienen capacidad de raciocinio de captación rápida y de lo que llamamos en inglés multitask puede ser múltiples actividades a mucho tiempo tengo una pequeña habilidad que Dios me dio yo nací izquierdo ok en mi época no existían los pupitres izquierdos en los colegios yo soy seguro lo pasé mucho trabajo con eso en la escuela dental no existía en mi época pupitres izquierdos entonces a mí me obligaron a ser derecho a mi diestro y de por sí dos de mis hijos los que son más idénticos a mí son izquierdos y hoy en día logran convivir con su izquierda y ¿qué sucede con los peloteros izquierdos? son unos duros son mejores entonces al tener la habilidad bidiestra un día tuve una fractura de esta mano y logré trabajar con la mano izquierda entonces nosotros tenemos tantas habilidades que las limitamos nosotros mismos yo tengo una experiencia muy importante que es que este colega mío me dice quiero que me pongas cinco en esa época CD hoy en día tú puedes meter mp3 players y puedes colocar cinco canciones al mismo tiempo y todas juegan por el DJ pero en la época antigua podías colocar cinco cassettes o cinco CDs y es difícil en un CD player poner cinco al mismo tiempo lo que tiene es ruido ¿qué dijiste ahorita? ¿qué son los ruidos? distractores exactamente por eso hiciste los filtros concéntrate en hacer algo bien vuélvete un maestro casi un experto casi un atleta sin ser egoísta de hacer algo bien para que cada día lo hagas mejor cuando lo haces mejor aprende a hacerlo en menos tiempo y cuando lo hagas en menos tiempo multiplícalo múltiples veces y verás poder hacer múltiples transacciones en la bolsa con los mismos valores y riesgos múltiples restauraciones de sonrisa con los mismos resultados con mínimos riesgos más eficientes y cuando ya seas tan eficiente delegalo para ser mucho más eficiente te dedicas a hacer otro tema más ¿por qué la palabra es tan eficiente? porque por la palabra convences entonces tú tienes que ser selectivo por ejemplo cierre los ojos y pídeme un celular abre el ojo toma el celular ahora escuchen esto amigos esto es súper delicado dámelo acá cierra los ojos dile Dios dame un celular ¿quién es tu Dios? Jesús aquí está tu Dios yo te entregué el celular si tú tienes un niño pequeño en una escuela y te empieces a doctrinar de que yo subí a Dios de que lo que yo te digo es la palabra real que lo que te dicen en la calle es puro ruido a quien estoy educando o mal educando se encuentra en el poder de la palabra y si te entregan con ese ejemplo un fusil ¿quién es tu Dios? ¿quién te defiende? si no tienes un padre ni una madre ni un abuelo ni una abuela que te van a rectificar que lo que te están diciendo esas personas es totalmente destructivo y crece en ese aislamiento y de esa forma les puedo crear amigos innumerables o sea muchísimos ejemplos de lo que las conversaciones al escuchar selectivamente puedes transmitir a las personas y si no eres un ser de Dios puede hacer mucho daño claro ustedes encontrarán expertos en nutrición que te dicen que la dieta quito que la dieta grasa que te quites el azúcar que te elimines la proteína que no comas productos animales que te vuelvas vegetariano que te vuelvas veganos pero jamás te han hecho un examen de sangre no saben si tú tienes un páncreas funcional no saben si tu historia genética tiene un hígado disfuncional o un hígado graso no saben si tú haces ejercicio y estás destruido porque naciste enémico y te pusieron transfusiones nadie es experto del todo y tú tienes que ser experto de tu vida tienes que culturizarte a qué es lo que funciona en tu corazón sabiendo cuál es tu descendencia genética biológica tienes que culturizar qué es lo que dice la palabra de Dios dicha por quién un padre un pastor un amigo tu papá tu papá puede estar equivocado tu abuelo puede estar equivocado y eres de un ser humano excepcional romper una cadena pasada para construir un mejor puente hacia el futuro un puente genacional que traiga consigo resultados que traen más seres humanos no que piensen como tú pero tal vez que piensen mejor que tú y esas emociones construyen porque puede ser muy destructivo y hacia dónde vamos con esta humanidad está complicado delicado yo tratando de unir las cosas que tú dices y básicamente hablarte de maldiciones generacionales romperlas para poder crear puentes para las próximas generaciones puedan apalancarse y transitar por allí y yo veo que o sea tú me estás sorprendiendo mucho te voy a explicar por qué papi la chancleta no falla fue a puro fue a puro chancletazo tira la taga era de la que de la que doblaban en el cuarto no esa chancleta era como un boomer en ra regresa la mano yo te digo algo importante que te voy a intentar romper miren amigos la psicología tiene como bendiciones encontrar ciertos patrones que los profesores tratan de estandarizar en las escuelas para que tú te comportes bien para que tu hijo se comporte mejor y tengas menos distractores en la época de crecimiento antiguo no existía el niño con atención de déficit ni el niño que tenía que tomar Ritalin ninguna cantidad de medicina para poder concentrarlo era un niño extraordinario atleta siempre estaba en la esquina porque era el que primero levantaba la mano es más todavía en la universidad mi profesor de neurofisiología el doctor Ciro un irlandés espectacular decía el doctor González no puede contestar entonces tenemos niños que eran muy hiperactivos que aprendíamos muy rápido de las cosas que estábamos siempre más allá de la página anterior porque yo siempre grababa mis clases las escuchaba en el carro yo trabajaba mientras estudiaba trabajaba dando clases dictaba tutoría privada y trabajaba en el mall vendiendo ropa o sea siempre fui hiperactivo wow y con todo eso estaba en el mall vendiendo ropa y tenía en esa época amigos les escucho algo un cassette chiquitico un godifono aquí y cuando llegaban los clientes me quitaba esto y vendía la ropa volví a me lo ponía estaba estudiando todo el tiempo y realmente el internet vino en el 85 para adelante después del 95 para adelante fue donde realmente empezó a revolucionarse todo si nosotros vemos la capacidad de el psicólogo hoy en día el neuropsicólogo hoy en día el profesorado hoy en día y lo que te impone la política y el liberalismo en general sin respetar a nadie el grado de confusión de hacia donde vamos los seres humanos es o te impongo o te lo hago obligatorio o te callas o te voy a castigar y realmente donde están los roles si padres y madres están ambos afuera luchando por una casa más grande tres carros cuatro carros y yo quiero esto para mi hijo y quiero el reloj este y quiero lo demás amigos si regresamos a los orígenes de la vida todas las personas mayores todas las personas mayores amigos terminan con pañales la gran cantidad de personas mayores tendidas tienen una tendencia a ser benefactoras de una enfermera o de una hija que te va a cuidar al final de tu vida entonces porque no utilizar la inteligencia física regresa a la edad donde tú te encuentres ahora valora de donde vienes a tu edad este es solamente un canal muy joven habla con tus abuelos llévalo a tus hijos a tus nietos a tus abuelos pregunte investiga mira las fotos antiguas suelta el instagram suelta el tiktok suelta el discord suelta todos los medios sociales ensúciate las manos en la tierra donde viniste aprende cuál es tu genética real para que entonces en algún momento dado leyendo y escuchando del pasaje de la biblia conversando con personas que tienen cierto criterio psicológico porque si un psicólogo te está apoyando en un divorcio en un compartir de tus hijos pero esa persona él o ella nunca ha estado casada nunca ha tenido hijos no sabe el dolor que sufres al vivir cuando no ves a tus hijos en una noche y vas a sus cuartos a tocar la puerta como hacía yo y aquí no están mis hijos pero logré tener dos hogares con las mismas condiciones cuando arranqué de cero no todo el mundo puede hacer eso porque hay quien se va y se va para una para dos para tres para cuatro y tiene siete puertas por todos lados eso no funciona amigos ¿sabes que funciona? que entre los ojos de Dios tus hijos estén como tú y mejor que tú algún día que tengan tu salud porque emocionalmente comparten contigo cuando yo veo que mis hijos vienen acá con sus amigos con su esposa con sus novias con sus novios y estamos compartiendo y ellos ven que yo comparto con mi padre que vamos para el yate que ahora nos vamos todos de viaje todo este fin de semana nos vamos todos y ven que todos hacemos ese esfuerzo vamos puro vamos todos algo está pasando algo está pasando bueno y si no puedes irte un yate renta un taxi aquí en el río Miami y vas del punto al punto 20 te cuesta siete dólares cada uno hiciste algo por tu familia y cada uno tiene un nivel hay quien renta un yate de doscientos pies hay quien a lo mejor tiene que rentar una lanchita o coge un dingue pero que tú compartes ese momento vas y conversa con tu papá conversar con tu papá de geografía de historia los niños no saben dónde queda Madagascar no tienen el mar remoto y dónde está la península vamos a dejar vamos a dejar la geografía así no saben ni cuál es la capital de ni la presidencial ni la población de tal ni qué idioma ni qué nosotros estamos en el trading sabemos las monedas de los diferentes países entonces amigos hay mucho más allá de lo que es ver bailar cantar y pensar porque está lleno de tatuaje está lleno de una cantidad de digamos cumplimientos sociológicos vas a poder influenciar a un niño en hacer mejor que mañana estamos complicados la logística está avanzada si inversionista coleccionista doctor o sea cuáles son digamos que los diferentes revenue stream que tú tienes las verticales cuáles son esas verticales tuya aparte de cómo tú estás diversificado como esposo como amigo como padre como abuelo como hijo como sobrino como nieto como tío o sea tengo tengo mi valor principal es la familia claro ese es mi crecimiento vertical ascendente y cada vez que hay una pequeña bajada del mercado emocional familiar entre todos le damos apoyo a la logística porque porque cuando yo sé que mi tía está bien que mi tío está bien que no están viviendo atrancados cuando me ha tocado regalarle un carro a una tía mía o le me ha tocado simplemente yo no le voy a prestar a un tío y le voy a regalar dos o tres meses de algo porque es así entonces si a ti te enseñan de pequeño a cuidar tu dólar y tienes 100 centavos y sabes que te va a gastar 30 centavos y tus hijos ven que te gastan 30 centavos nada más que lo demás lo vas a repartir en vida lo que tienes muchas veces los padres nos quitamos los otros 50 centavos para que tus hijos se nivelen contigo mi padre ha entregado en vida estructuras funcionales administrativas logísticas a mi hermano y a mí que hemos compartido y hemos aprendido a generacionalmente mantener lo que una madre te enseña mantén desde una bicicleta tonos zapatos viejos yo tengo zapatos que tienen más de 20 años y tú los ves tan intactos pero ¿por qué no los regalan? no porque es que eso me enseña a mí a mantener lo que tengo es que si no mantengo lo que me regalaron mucho menos voy a mantener lo que he construido y lo que he construido es lo que me he ganado nadie me lo regaló amigos lo que mis hijos construyen independientemente de lo que vieron de mí se lo han ganado cada uno y eso es el mayor orgullo del mundo entonces ¿cómo se diversifica? si aprendes que tienes un dinero que está bueno que no tocas lo pones en fondos mutuos que no lo puedes tocar utilizas algo muy importante que se llaman los fondos de reservas esa que hay gasolina de reserva que tu carro tiene que si quieres gástate le vas a tener que empujar el carro si empuja el carro y estás a 50 millas te vas a lastimar tienes que llamar al fondo de extra reserva que te cuesta dinero un préstamo una compañía etcétera etcétera cuando tú te aprendes a mantener esas reservas y las aguantas siempre hay esa lluvia con esa sequía pero sabes que está esa tranquilidad cuando aprendes a tener vehículos activos o sea hay personas por ejemplo cuando mi hijo Raúl Andrés yo tengo una condición que es inflamación del sistema digestivo lo aprendí de mi padre por si mi padre se cuida tanto por si yo me cuido tanto hago ejercicio todos los días siempre fui atleta con los límites accidente de rodillas etcétera etcétera entonces si mis hijos vendían computadoras a los 14 años corregían los controles para hacerlo más rápido y los vendían online luego vendían teclados modificados para venderlo más rápido empezó a entrar en el trading empezó a hacer cosas que para él eran fructíferas cosas que su hermano están haciendo que eran compañías que tienen una empresa que ya tiene van para 8 años todo sobre el curso del tiempo amigos verán los resultados hay gente que se distrae hay gente que dice pero por qué tú si puedes hacer trading y yo no porque tú le has puesto más en tiempo que por qué porque yo a las 3 de la mañana me encuesto a dormir me despierto cumplí con mi esposa cumplí con mis hijos sé cómo está mi mamá sé cómo está mi papá sé cómo está mi círculo mediante la mañana me levanto feliz agradecido que es una nueva oportunidad de vida que si quiero comprar una propiedad y la tengo que vender porque quiero esa otra inversión la venden en el momento correcto porque tienes tu reserva de la cuenta bancaria tienes tu reserva en la bolsa de valores tienes tu distribución en las criptomonedas tu distribución en cualquier asset ya sean propiedades físicas oro plata joyas todos estos equipos se pueden revender sí claro son activos todos son activos todo lo que tú tengas capaz de decir I'm gonna trade I'm gonna trade my time voy a compartir yo estoy aquí training con ustedes estoy training mi tiempo para que todos ustedes ojalá logren el mensaje conversen con sus abuelos y sus padres y conversen con sus hijos que la disciplina académica se convierte en tranquilidad económica para cuando mi papá como está mi papá ahora está tranquilo el día que necesita algo me tiene a mí él no espera nada de mí porque él nos entregó a nosotros el valor agregado del esfuerzo de que tenemos los skills para trabajar y la cultura para lograrlo la disciplina para repetirlo si es necesario wow y lo logré y aprender a no caerte de nuevo porque si tú te vas a las escaleras y te resbalas y te cortaste la segunda vez ya es tu culpa y la tercera vez te puedo poner varios títulos ¿qué te hizo cortarte? ¿qué te hizo caer? creo que simplemente tienes que entender de que no fue que yo me caí por ejemplo fue que simplemente entregué porque es como aquella persona que dice ¿sabes qué? me quito los zapatos porque tú estás descalzo pero yo mañana tengo zapatos nuevos tenía la cultura tenía el entrenamiento los skills y lo logré hacer entonces yo logré entregar mis zapatos no porque le hacían falta a los zapatos pero así ha sido como todo a mí me enseñaron a levantarme yo y mi padre como todo en la vida amigos es una escalera cada escalón tiene una pequeña caída para poder lograr el salto más alto cuando mis amigos crecen a diferentes niveles y no te asustes confía en tu proyecto tienes fe en ti dale dale sin miedo ten paciencia redúcete y cuando hay que reducirse he reducido cuando he tenido que vender activos los he vendido hemos invertido nuevamente y se trata de saber que no es que perdiste ganaste buscando otra meta diferente en el balance una caída puede ser una distracción una caída puede ser una trampa de un socio que no le colocaste límites una caída puede ser una pareja que se distrajo de tus y sus metas la pregunta es ¿aprendiste la lección? sí ¿pudiste tomar mejores decisiones y crear unos límites nuevos? ¿sabes lo que significa reestructurarte reiniciar si el carro no te prende te vences lo empujas o buscas soluciones a mi me enseñaron toda la vida a buscarle soluciones los latinos somos gente que buscamos soluciones que resolvemos pero también hay gente que resuelve con la trampa la tramoya la mentira y eso no es sostenible sobre el tiempo ¿sabes lo que es sostenible sobre el tiempo amigos? la paz mental que te entregas tú a diario porque nadie le puede mentir al espejo y si lo haces créeme que eso se te replicará en muchas cosas negativas Dios todo lo ve y todo a su tiempo y no queremos incriminar ni inculpar a nadie por los errores de los demás pero si le puedo dejar saber a ustedes y a cada uno de ustedes que cada acción que tomen ustedes que sea para construir escalones donde muchos más caminen a su lado si camina por detrás de ustedes probablemente esa persona siempre te va a estar jalando si caminas delante de ti estás empujando más de lo que tú deberías es como cuando tú nadas a mí me gusta nadar la mariposa así a mí me gusta también vámonos cuando haces así está como quítate 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 y para adelante y para adelante entonces pero hay ocasiones en que creas unos espacios tuyos porque tú tienes que tener tu propio espacio para encontrarte para apreciarte para agradecerte para poder darte más auto amor para soltar tus lágrimas de agradecimiento y tus lágrimas de tristeza para saber que si tienes lágrimas de tristeza organizalo porque la tristeza es como una gotera en el techo tac 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 y después tiene el techo en el piso la tristeza es como una gotera en el tanque de gasolina te vas a quedar sin gasolina pero si logras bloquearla o cambias el tanque o cambias el carro o bloqueas la gotera de acuerdo a tu capacidad igual las emociones o cambias de pareja a tus padres jamás los puedes abandonar quien abandona a sus padres algún día tus hijos te abandonarán a ti si no corriges esa cadena que fuiste maltratado que te trataron mal que tu tatarabuela le pegaba lo maltrataba porque es que así aprendieron el que a bernicola le pegaba a la mujer la agarraba por el cabello el hombre acaricia a la mujer le hace sentir dama para que te haga un sobo en la espalda te cuide te cocine y te enamore ella el día que dejas de cumplir y ya dejas de cumplir empiezan los roces y ahí el amor se transforma no se acaba tú lo acabas si tú lo decides o lo transformas si lo mantienes entonces creas lo más lindo del mundo la amistad que Dios bendice amén yo creo que queda finalizar y me encantaría Raúl si tú pudieras dejarle a todo hispanohablante que migra de su país que vienen a Estados Unidos en busca de oportunidades sabemos que es una tierra que brota la leche y la miel igual que en nuestras naciones yo creo que en Colombia se pueden triunfar en República Dominicana se pueden triunfar literalmente en Puerto Rico se puede triunfar pero sabemos que muchas personas soñamos en grande y cuando venimos a un país como Estados Unidos tenemos la capacidad quizá de exponenciar el éxito de algunos proyectos que tú le dices a esos hispanos que vienen a este país y están buscando ese sueño americano así por dónde deberían empezar tienen que empezar por valorarte qué es lo que te hace feliz a ti la plata o la gente si son las dos cosas cuánto gozas con cuánta plata a tu gente y cuánto esa gente goza contigo tú puedes estar en Estados Unidos puedes estar en una finca porque al final de la vuelta la gran cantidad de emigrantes que salen de sus países e inmigran llamémoslo así a la tierra del sueño en los Estados Unidos todos están conviviendo pensando que están pagando la casita en la finca el apartamentico en la playa y todos quieren regresar a su país que están buscando la identidad el origen siempre cuando tu país no se convierta en un sistema izquierdista destructivo siempre cuando la seguridad sea para mejorar la paz de tu vida en retiro entonces vienen aquí a laborar 40 años y regresas y ya no eres más que un extranjero en tu tierra ¿a dónde quieres educar a tus hijos para que conozcan a quién? ¿al abuelo de tu vecino? ¿o piensas traerte a tus padres? ¿piensas poder regresar a tu tierra constantemente y creas un balance? hoy en día el sueño americano hace 40 años atrás con las inmigraciones de los cubanos de los dominicanos de los boricuas los que crecieron en Nueva York en New Jersey aquí en la Florida los que centroamericanos que crecieron en la zona de Texas California en Chicago todos venían con el sueño de trabajar dejando a un lado el inmigrante que trae segundos propósitos y daños ¿no? entonces si tú construyes un sueño no es el sueño americano americanos somos todos aquellos que estamos en el continente americano que va desde la zona más nórdica de América hasta la zona más sur de América entonces si todos somos americanos los indios jamás abandonaron su tierra amigos nosotros los importados europeos los desplazábamos ellos regresan a sus tierras hasta que encontraron un balance esta es mi tierra ah estamos trading alimentos porque lo que tú quieres oro bueno tráeme entonces las telitas árabes tráeme tráeme las escopetas españolas tráeme todo lo que yo no tengo estamos trading pero déjame mi tierra quienes ganaron aquí en América del Norte Estados Unidos los indígenas que no pagan impuestos y tienen los dineros más grandes del mundo quienes apoyamos a eso nosotros los inmigrantes de la clase media alta económica que pagamos los impuestos que damos muchos empleos que damos buenos ejemplos y estamos trabajando todo el tiempo y que estamos invirtiendo para mejorar el patrón de vida de las demás personas que nos rodean porque los ricos nuevos están en todas partes del mundo en una casa espectacular trabajando de esa cámara y no quieren ir a la universidad no quieren ir a la iglesia todo está online con quien comparten todo es digital el whatsapp group el facetime chat el discord channel telegram facebook online youtube online donde está ese abrazo donde está ese calor donde está ese sancocho que te toma todo lo mismo en tu casa a la leña así afuera rico o puedes ir también al restaurante entonces amigos la plata no es la métrica para el éxito de ninguna persona sino las memorias construidas con el amor y la familia que Dios te entrega donde tú te encuentres en el mundo mis amigos más multimillonarios no son los más felices del mundo mis amigos ricos que comparten con su familia los placeres de los viajes tienen muchas memorias construidas y mis amigos trabajadores comparten ese partido de fútbol no en la suite privada de los estadios pero en la televisión en grande en casa o la televisión pequeña en casa van a pescar desde el puente no en el yate van en el avión público no en el avión privado pero están en familia y si esa es la riqueza más grande que Dios te entrega que es un regalo que eras un esperma con un óvulo sin plata viniste pelado al mundo si tú no agradeces a tus padres lo que ellos te dieron en la vida que es ese nacimiento naciste para perder tu tiempo porque la plata se queda con la descendencia que viene después de ti y te jodiste pasando al bloque final vamos a poner la escuela aquí de pastorado porque está muy bueno y pasando al siguiente bloque háblanos de este nido este nido de historia este nido de momentos de experiencias que tú has construido junto a tu familia de qué trata de qué va cuéntame sobre esto esto es fácil estando pequeños yo soy el segundo de los nietos de la familia completa pero realmente el primer sobrino el primo mayor el consentido el ta 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 pero el más disciplinado detrás de mí hay más o menos unos 35 45 primos hermanos wow de los cuales casi todos crecieron en la escuela de mi papá y mi mamá mi padre construyó empresas donde estaban mis tíos trabajando mi padre construyó empresas donde mis primos secundarios fueron también creciendo en esas empresas mi madre todos los sábados comíamos siempre sin falta ¿qué cocinaba? sancocho o comida típica costeña colombiana y los domingos era pasta italiana eran las tres mesas teníamos tres patios las tres mesas grandes con las bandejas de pasta italiana la logística normalmente en mi casa de 5 a 15 primos todos los fines de semana cuando vi en Estados Unidos rompí una cadena de dolor de mis padres era el primero en irme al país esta comilla porque mi primo el mayor ya se había ido a vivir uno a México y el otro a era hermano pero el otro es menor a Arabia Saudita divorciaba a mis tíos el primer divorcio de nuestra familia y duele decirlo pero es así el divorcio duele a todo el mundo no importa si tus padres son mayores que tú cuando ellos se divorcian duele un divorcio no es más que una separación de un papel no tiene que destruir la relación y cuando tú tienes la posibilidad de crecer en ese núcleo y de repente tus hijos siguen viendo ese núcleo cuando vivimos para Estados Unidos eventualmente vienen mis padres y bueno ahí toda una historia súper linda y mis padres vienen con nosotros después compran su casa montan su empresa y todo lo demás y veo que mis primos empiezan a venir para Estados Unidos cada uno por diferentes núcleos encontrándonos y veo que mi hogar se convierte en núcleo los fines de semana el sábado a sábado el domingo pasta todavía mis hijos amigos les encanta que yo le haga la pasta desde el principio hasta el final el flaco Raulito el más grande le encanta hacer la pasta de por sí se ha convertido en un experto de pasta me pasó se ha convertido en un experto en las redes sociales me está pasando se ha convertido en un experto en influencia en lo que somos la bolsa de valores me pasó por rato largo entonces eso lo he aprendido de alguien y eso lo están viendo mis hijos y eso lo van a ver sus hijas y su casa se ha convertido en un núcleo donde llegan todos sus amigos llega su mamá su papá llega mi esposa llegan mis padres y en mi casa llegan mis padres y mi piscina se vuelve un núcleo de los amiguitos de mis hijos de mi esposa con sus amiguitas chiquitas entonces se están dando cuenta que se repiten patrones ¿qué hago yo con esas cadenas? amárrate esas cadenas como si fuera el Titanic y que no te las puede quitar nadie de ahí no sale nadie eso se llama vivir agradecido porque son las cadenas que no importa si tú pasas por un divorcio si pasas por una muerte un cáncer estás con Dios el cáncer es un destructor de la familia es un destructor miren amigos mi vecino de dos casas falleció de cáncer 51 años tengo una mujer espectacular dos hijos grandes un año y medio luchando por tal cáncer el miércoles pasado en la iglesia su esposa habló cinco minutos y no les quiero atender más para cuando tú ves que el amor todo lo vence esa señora le dio tantas veces las gracias a Dios que llorábamos mi padre y yo y los vecinos que estamos alrededor para que sepan cuánto amor Dios te da dentro de tu corazón que se te va alguien que tú conoces que no es tu sangre y que tú lo lloras y yo ver llorar a mi padre me destruyó porque lo tienes que ver y llorar a mi padre fue cuando falleció mi abuelo eso es fuerte eso es fuerte esa conexión que tú tienes con tu padre la comparto bastante de hecho mira eso que está acá es la firma de mi papá y yo sé que las emociones que tú sientes cuando tú hablas si, emisionaste a tu abuelo y no entremos en ese detalle porque sé que tú llegaste aquí a este país con una misión importante y fue sobre todo traer a tu familia no, no, no yo vi esta misión enamorado yo vine a Estados Unidos por un error con causa de resultados positivos yo vine por amor yo no vine por más nada amor puro yo estaba estudiando antología teníamos nuestras cosas en casa teníamos nuestra empresa teníamos, tenía todo el country club la vida social el carrito las novias etc, etc y vine por amor cuando usted hace algo por amor amigo nada te lo va a quitar de la vida cuando tú haces hijos con amor son para toda la vida yo me fui a Canadá por amor ponlo por escrito para que quede tranquila la vuelta y yo me quedo en Dominicana por amor 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 fe disciplina esperanza este grupo de aquí Dios lo unió no para hablar de dinero sino para hablar que el amor todo lo puede amigo créanme usted le pone amor a estudiar la bolsa de valor y le va a ir mejor usted le pone amor a poder compartir con su gente a vender un carro usted vende un carro con amor a lo mejor hasta le pierdes plata pero al hiciste alguien feliz pero si le ganas dinero son dos que están amando el dinero cien por ciento Omar le tiene una pregunta vamos a ver por donde si va llegó por amor y llegando por amor luego cuáles fueron los siguientes pasos es decir que pasó luego bueno usted tiene que tomar una decisión se acuerda que yo le dije que mi abuelo era escritor mi abuelo perdón y eran políticos también y mi padre un empresario que realmente mi padre era admirado porque él arrancó de cero en nuestra familia mi padre arrancó de cero de querer estudiar medicina hubo abogacía y financieramente lo único que podía estudiar fue idiomas de ser contratado por una empresa americana de venir a estudiar a Nueva York y regresar a ser el mejor empleado de la empresa americana y luego poder independizarse de tener a mi padre como un ejemplo de el gobierno de los Estados Unidos como una empresa transparente por 56 años hoy en día la empresa tiene 56 años títulos de transparencia administrativa eso te da a ti mucho respeto a la ley a la disciplina de lo que es la administración de una cultura empresarial y ver que yo soy el único entre comillas odontólogo de mi familia en los Estados Unidos que realmente yo delegaba la bolsa de valores a los inversionistas de mis tres empresas de bolsa de valores de que veo a Raúl Andrés que con su problema estomacal empezó a hacer trading de computadoras trading de páginas de web construía canales de YouTube y los vendía se apapé que si tú eres independiente ninguna empresa te contrata y tienes que estar en un hospital dos o tres semanas no te gusta la ontología no quieres trabajar en la empresa de carga no quieres trabajar en la empresa de real estate busca algo que te apasione de no querer hablar en las redes ahora quien lo calla de no querer confiar en el mismo y ahora es un ser que Dios bendice porque tiene miles de miles de miles de estudiantes globales que hablan muy bien de él de tener el amor de su hermano y de su hermano que trabajan con él de su hermanito que lo admiran hay una cadena descendiente espectacular entonces hemos logrado entender miren esto por ahí está el cuarto libro mío si verán que dice generaciones y cada uno de mis hijos está creando un nicho miren un concepto espectacular escucha esto mi hija me dice papi yo quiero ser modelo en ese tiempo ella está un poquito gordita una mujer hermosa mi hija es una mujer que me va a odiar por lo que estoy diciendo ahora pero Sofía es una mujer hermosa igual que su madre y a los 15 años empezó a ponerse más linda hizo sus diseños sonrisas empezó a hacer ejercicio la disciplina del ejercicio cuídate lo que entra por esa boca empezó a hacer trading a los 17 años con su hermano ahora la contratan para hacer trading la contratan para hacer videos de automóvil la contratan para hacer videos sobre diferentes productos y está cumpliendo un sueño está haciendo una modelo en su propia empresa mi hija está creciendo en su propia empresa mi segundo hijo es un tipo que está estudiando computer science maneja un backbone espectacular de computadoras tiene un sistema espectacular tiene una empresa de software mis hijos pequeños están creciendo que han visto en mí que vine a trabajar que yo les muestro escuchen esto cada vez que estoy aquí en Miami donde fue el primer lugar que yo trabajé en una zapatería donde fue el primer apartamento de un cuarto de dos cuartos donde yo viví cuando me iba a New Jersey donde fue mi primer apartamento donde fue mi segundo apartamento donde fue mi universidad en Newark mi universidad en New Brunswick donde yo iba a estudiar en la universidad bajo nieve o no donde yo me venga a mí a estudiar todas las noches porque estudié tanto mi profesión en corazón ninguno me dijo ¿cuántos años que es la carrera? ocho años y tú nunca vas a estudiar y tú trabajas de domingo a domingo sí papi porque me encanta lo que hago yo no quiero eso yo no quiero estudiar tanto yo no quiero trabajar tanto papi entonces ellos encontrarán otros nichos exacto y ahora encuentran a mis hijos estudiando las bolsas tanto el technical como los fundamentos todo el día porque es mentira que no es así vives respiras lo que haces y si lo que haces te hace tan feliz ahí están las respuestas que ustedes quieren si tú eres camarógrafo eres editor de video en donde estés en el mundo hoy en día puedes vender clases de español puedes editar videos puedes vender una idea puedes crear empresas online literalmente gratis y si no dejas de hacer lo mismo todos los días todo el día no vas a fallar no le tengas miedo al éxito todo esto en tus pensamientos y lo que tú de verdad deseas hacer con tu vida si le tienes miedo al éxito no comiences créate de empleado y no hay nada malo con ser empleado si logras capacitarte ser el mejor de tu trabajo y vivir con los límites de tus ingresos para eventualmente tener gente que haga las cosas contigo por ti y tengas una buena persona a tu lado que te empuje a ser mejor para ti si alguien te está empujando a ser mejor para ti es el que tú quieres tener a tu lado amen disciplina me quedo con me encantó cuatro palabras que dijiste en una tú dijiste la disciplina académica te traerá la tranquilidad económica y eso para mí es como trascendental así es me quedo con eso lo voy a escribir lo voy a poner en mi trading ahí en mi screen y lo voy a ver todos los días porque es muy válido Dr. G exactamente es interesante porque cada una de estas reuniones que he tenido y como les decía ahorita tengo literalmente entre uno y dos podcasts y los limito porque tengo muchas otras actividades que estamos haciendo la semana antepasada grabamos con un chico espectacular y hablamos mucho de Dios de verdad que fue muy bonito el podcast y con Jordan salió algo muy espectacular que decía losing is winning if you learn from it si tú estás perdiendo pero aprendes de esa pérdida a recuperarte a mejorarte estás ganando el aprendizaje es ganar si lo aplicas si no lo aplicas estás predispuesto a repetir que la bola rueda y el cuadrado no tienes que empujarlo a otra posición y si vives una vida cuadriculada tal vez nunca vas a poder desarrollarte más rápido porque solamente ves cuatro esquinas cuando este mundo es demasiado amplio pues tienes que saber cuál es la esquina de tu confort hasta dónde quieres llegar hacia la otra esquina para sacrificarte sin quitar las otras cuatro las otras dos tu familia y tu yo de paz tú sabes que como tú me has identificado en el día de hoy sobre toda la cosa ha sido con el tema de Dios porque me llena de orgullo poder estar frente a un empresario frente a un padre frente a un hermano frente a un hijo un abuelo una persona que está influenciando positivamente a millones de otras personas exitoso como doctor porque si nos ponemos a hablar de los pacientes que tú has tenido no terminaríamos hasta ahora pacientes de todo tipo increíble pero en cada oportunidad que tú tienes de transmitir un mensaje tú pones a Dios sobre todas las cosas pones a tu familia como el núcleo y eso es lo que yo me llevo de verdad que trabajar sin parar ser un estudiante de la vida eso me lo llevo arraigado en el corazón pero sobre toda la cosa el tema de Dios y te digo algo Raúl que Dios te siga bendiciendo que Dios te siga dando larga vida salud yo creo que tu día a día sobre toda la cosa tú pones a tu familia en el centro y me llevo también eso me voy motivado a seguir tirando para adelante me voy motivado junto a mi equipo a seguir agregando el valor a las personas y Dios te bendiga hermano muchísimas gracias Raúl total sin miedo al éxito un honor esa es la logística y mucha logística sin miedo al éxito eso es mental en totalidad hermano muchísimas gracias ustedes van a aprender a ser mejores padres cuando estudien la capacidad cultural que tienen sus propios hijos yo escribo mis libros porque yo leo mis propios libros y cada vez que leo mis libros ratifico que por donde voy voy mejor por eso es que en la vida miren ahí estoy viendo a mi hijo y cuando estoy haciendo mis estructuras logísticas y mercados estoy viendo lo que está haciendo mi hijo y comparo con los fundamentos que están allá veo el estudio estadístico y a las 3 de la mañana coloco cierta bolsa a las 9 de la mañana me coloco para hacer la venta o comprar otra bolsa veo como están los fundamentales aquí tomo moneda veo las posiciones a mediano plazo y largo de la bolsa de valores veo como está el mercado real estate y coinvierto y todo eso amigos lleva tiempo y para poder hacerlo tiene que ser como fue que dijimos más eficiente no pierdes el tiempo vive feliz te podrás levantar entre comillas a la hora que tú quieras te acostarás a la hora que te dé la gana porque es que vive feliz tú vas a dormir 14 horas y eres la persona más pobre de salud emocional así que vamos a ser felices en la logística la logística y 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